Señoras y señores, siguen los éxitos con Carlitos Trujillo Y los superjaraneros del escenario ¿Y dónde están esas parejas, las más alegres? Así me gusta, a bailar se ha dicho Y esto es para ti Escucha La vida es del pobre, es tan difícil Trabaja y trabaja todos los días Para mantener a su familia De esa manera sigues luchando Tiene que soportar tantas invidias Te ve progresando, te están odiando La gente mala tratan de fregarnos Por no ayudarnos unos a otros Un saludo cordial Para mi madrecita linda Bernadita Justiniano Domínguez Y para mi papi Ignacio Trujillo Fuentes Porque patupen toda la vida La vida es del pobre, es tan difícil Trabaja y trabaja todos los días Para mantener a su familia De esa manera sigues luchando Tiene que soportar tantas invidias Te ve progresando, te están odiando La gente mala tratan de fregarnos Por no ayudarnos unos a otros Se nace para crecer Se crece para sufrir Quiere ser goble en la vida Se lucha para lograr Se nace para crecer Se crece para sufrir Quiere ser goble en la vida Se lucha para lograr ¡Vamos ahí! ¡Señor Raúl Palomino Palacios, esposa! ¡La gente de Cochas, buenosco! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! ¡Gózalo! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ay! ¡Más carana! ¡Más carana! ¡Con los super caraneros del escenario! ¡Carlitos Trujillo! ¡Y estas canciones! ¡Eso, es, eso! ¡Eso, es, eso! ¡Vamos, Elmer, Mikey! ¡Así, así! ¡Ronte Zarpa! ¡Qué bonitos éxitos! ¡Y ahora! ¡Otra hermosa canción! ¡Para que sigan gozando! ¡Con Producciones Discolandia Lucerna! ¡Y las chicas de Guamadíes! ¡Así! Estoy buscando un abogado ¡Que me defiendan por la justicia! ¡Para que sigan gozando! 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 Estoy buscando a un abogado Que me defiendan por la justicia Soy uno más que me calumnia Soy inocente, no tengo delito El tribunal, mi trascendencia Mis padres lloran al verme perdido Porque yo si todo me recoges Mejor la muerte para no sufrir más Vamos todos a bailar Vamos todos a gozar Con producciones luceras Nacotitos van a bailar Vamos todos a bailar Vamos todos a gozar Con producciones luceras Nacotitos van a bailar Vamos a ir Ay que bonito Como se mueven Esas parejitas A ver Todas las chicas, los muchachos Arriba, arriba, arriba las manos Si, 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 si Oye Así se goza Que tal jarana Y nos quedamos Hasta los seis de la mañana Que bonito Para ustedes Así, así Vamos super jaraneros del escenario Viendo Gozar a todos los amigos Que bonitas canciones Con Carlitos Trujillo Gozar Gozar